Hola, mi nombre es Rocío Villegas, soy la profesora de teatro de la Casona Nemesia Antunes y realizo el taller de teatro para niños y teatro para jóvenes. Hoy les traigo una herramienta teatral que realmente es para todas las edades. Hoy vamos a hacer un Kamichi Bail. Como pudieron apreciar en las imágenes, el Kamichi Bail es una especie de teatrillo japonés. Literalmente el nombre significa drama en papel y los monjes budistas lo utilizaban para transmitir sus enseñanzas a través de imágenes para las personas que eran analfabetas. Más o menos en la década de 1920 se retoma de una manera mucho más artística por narradores orales y contadores de cuentos callejeros. Hoy día vamos a aprender a hacer esta hermosa herramienta. Aquí les dejo los materiales. El Kamichi Bail es una excelente herramienta que desarrolla la comunicación, el lenguaje, la creatividad, además de valorar el arte de las niñas, niños y jóvenes. Además de eso fomenta la memoria, la capacidad de retener información para después contarlo. Si no tienen muy buena memoria y ya tienen el proceso de lectoescritura desarrollado, pueden poner el cuento atrás y ir como ayudándose. Y también por supuesto que nos ayuda justamente en esta situación de aprender a enfrentar un público y poder mostrar una idea frente a otras personas. Entonces les voy a mostrar todas las piezas que tenemos que ir recortando. Después les voy a mostrar el armaje. Primero recordar que el Kamichi Bai es una historia narrada con dibujos. Entonces en este caso el Kamichi Bai que yo voy a realizar está hecho en base a una hoja tamaño carta. Entonces como el Kamichi Bai es una narración contada en imágenes, nosotros vamos a ir haciendo escena por escena de nuestra narración y esta se va a ir cortando otra vez del Kamichi Bai. La primera parte que tenemos que recortar es el fondo. Este fondo tiene que contener la hojita. Entonces va a tener que tener como un margen alrededor de toda la hoja. Así. Después vamos a recortar algunos rectángulos para poder contener la hoja. Esto iría así. En este caso yo recorté dos para el fondo. Dos para el fondo. Dos para abajo. Y dos para arriba. Y es por aquí que nuestras hojas van a ir saliendo para poder narrar nuestra historia. Luego de eso tenemos que cortar la pieza que va sobre todo esto, como un sándwich, ¿ya? Esto es lo que va a dar el público cuando abramos las puertas de nuestro Kamichi Bai, ¿ya? Lo pueden decorar después como quieran. Le pueden hacer la forma que queda también arriba. Yo le hice esta porque quería que quedara como maletita, ¿sí? Lo importante de esta pieza es que las hojas en las que nosotros hicimos nuestra narración en imágenes no se caigan hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, porque si no estaríamos contando el fondo y se nos pueden caer. Entonces esta pieza tiene que ser un poquito más grande. Puede ser medio centímetro, idealmente un centímetro más grande que las hojas en las que hicimos nuestro puesto. Después vamos a construir las puertas, ¿ya? ¿Cómo va esto? Ahí. Ahí están las puertas que yo hice. Les hice un pequeño decorado aquí arriba. Ustedes pueden dejar las rectas o hacer la forma que ustedes quieran. Y por detrás, también le hice un pequeño diseñito. Para que quedara más bello. Ahí. ¿Sí? Importante de las piezas que son las puertas es que una de ellas tiene que tener una ranura para que nosotros podamos sacar, entrar en nuestro cuento e ir sacando escena por escena, ¿sí? Vamos ahora entonces con el armaje. ¡Gracias! 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 ridiculous! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya estamos listas con el armaje del Kamechibai. Así quedó por delante, así quedó por detrás y aquí está cuando lo abrimos. ¿Sí? Entonces yo acá, ¿vieron que tiene una rendijita ahí? Por ahí metemos nuestras hojitas. Para ir contando nuestro cuento, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño cierre aquí para que las puertas no se nos abran. Con lana, el botón que vieron en los materiales, una aguja y un elástico, ¿sí? Les muestro al tiro cómo va a quedar el resultado final. Bueno, entonces ya terminamos por el día de hoy con esta nueva cápsula donde aprendimos a hacer un Kamechibai. El resultado del botoncito con la lana quedó así, ¿ya? Uno ahí le hace dos hoyitos, cose el botón con la lana y yo conseguí este pedacito de elástico de esos blocs que les ponen elástico en las puntas, así que también es un elástico reciclado. Y esto se abre así. Y aquí está nuestro querido teatrillo. Hoy día entonces aprendimos a hacer un Kamechibai. Y no te olvides como siempre de... Jugar, hacer teatro. Nos vemos en una próxima cápsula. Que estén muy bien. ¡Chau!